Ven y sopla, ven y sopla en mi Son tu espíritu de Dios, ven y sopla en mi Ven y sopla en mi corazón, el espíritu de Dios Ven en los cuatro pies, ven y levásame Ven y renuévame Ven y salta de él Ven y sumisima Espíritu de Dios, ven y soplar en los cuatro vientos y estos muertos vivirán. Ven y soplar, ven y soplar, Santo Espíritu de Dios, ven y soplar en mí, ven y soplar, Santo Espíritu de Dios, ven y soplar en mí, ven y soplar, ven y soplar, Santo Espíritu de Dios, ven y soplar en mí, ven y soplar, ven y soplar, Santo Espíritu de Dios, ven y soplar en mí. Te damos gracias Espíritu Santo, que te puedes sentir en nuestros corazones.